Me dedico al mantenimiento y reparación de celulares. En este momento estoy recibiendo de la Gobernación y la Alcaldía unos dispositivos que me van a servir para capitalizar mi emprendimiento. Así se refirió Giovanni Medina, emprendedor de Yotoco, con discapacidad, a quien no lo detiene el hecho de no ver y haber perdido un brazo para realizar su trabajo en reparación de celulares. Tengo una discapacidad visual, pues me dedico a la recomercialización de dispositivos celulares, los reparos, les hago mantenimiento. En este momento, pues de parte de Valleín, de la Gobernadora y nuestro Alcalde, Jópez Rumento, Tascón Ospina, estoy recibiendo unos dispositivos celulares. La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y su Gobernadora, Clara Luz Roldán, dice que es la apuesta para recuperar la economía en esta localidad. La Gobernación triplicó el aporte de 50 millones de la Alcaldía al fondo Valleín y esto se convirtió en beneficios para emprendedores, jóvenes, madres, cabezas de familia, población con discapacidad y población desplazada. Hoy estamos apoyando más de 70 emprendedores y el anuncio del Alcalde hoy, que para este año va a poner 100, lo que hace que nosotros pongamos 300. O sea que la convocatoria de este año va a ser de 400 millones de pesos. El Alcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón, manifestó su entusiasmo con la entrega que por primera vez se realiza en su municipio. Fueron 200 millones de pesos muy bien invertidos, 50 millones colocó el Alcalde a quien le doy un saludo muy especial y lo felicito por ser el primer alcalde en toda la historia de Yotoco que le apostó al fondo Valleín. A nuestra gran líder, la doctora Clara Luis Roldán González, colocó 150 millones para 200. Con esta entrega, el Gobierno Departamental incentiva la reactivación económica en ese municipio.